¡Oh! 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 Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean a un torneo nuevamente Pues bueno aquí andamos De nuevo Ya para Yo creo que ya vamos a terminar esta Esta serie tan pequeña La verdad es que Si tiene muchas cosas El juego y todo pero Pero pues como que le hace falta algo Quería ver algo aquí Esperen antes de entrar No es aquí, grupo inventario Es lo mismo, tengo lo mismo ejemplo Bueno, en fin Vamos a continuar Washington For the win ¿Vale? Tampoco Número ¿Vale? 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 Vamos a hacer en lo cual Vamos a hacerla ¿Vale? Con un poquito cañón Miren, desde aquí podemos pasar un chingo No hay que verlo Es un metanota No puedo ver hacia abajo Que re, que, que, que Que, que, que Que, que, que Aquí le di Un chingo De calor, wey Pero un chingo, wey Un chingo Uy, no va a quedar A la tarde a la tarde A la tarde, no? Si bien es necesario Que se animen Porque pues de todas formas Este A ver, aguéntame tantito Banda, ahorita vengo Ya es que estoy Estudando, pero en serio Estudando como cerdo Como cerdo No, no me fui No me había dado cuenta que Como se llama que Ay, wey Tengo un chingo de hambre Y cero Bueno, esta cool Es con esto Falcon Con quino Y ya tiene esa arma, wey Vamos a ver aquí Hay guayas Pero la, la, la pinche La paliza no hay pedo Un chingo de ser de hambre ¿Por qué, wey? Que loco, eh No hay nadie, eh Y no hay nada Genial Típico y genial, ¿verdad? Ay, que pentecato Uh, que nada Es eso Un chaleco Un chito Un generador No hay nada Creo que la neta Conviene hacer mucho más Desde los Hellfire Que Con el generador No hay nada 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 Vamos a ver Ya ni me escuchan, wey ¿Ves? Che, no Ya no me escuchan Ya tengo los skills A full O sea, ya pase Al lado de ellos Creo que ya no es Ni paso nada No sé para qué es la barra de mi casa ¿Cómo va? No, 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 no No, no, no No, no, no Sí Lo que se está haciendo Estamos haciendo De noche Nos vamos a ir a la casita Allí arriba Ya comemos Bebemos Y etc, etc, ¿verdad? Estaría bien chido Como logro personal Estaría bien Bien loco agarrar Y iluminar toda la ciudad Con pura santocha, wey Toda toda la ciudad, wey Estaría bien loco, no manches Estaría chido, ¿no? Pero, ese es el pedo, güey. Conseguir los pinches materiales va a estar en chino. Estos, güey, ya, X, ya tengo todos los skills a full. O sea, realmente, pues, no es muy necesario matarlos, pero, pues, pues, por si acaso, ¿va? Una, está allá, policía. ¿Hay una escaseña de policía para allá, o qué pedo? ¿Esto es para de policía? Oh, sí, ese es de policía. Entonces, ¿hay dos estaciones de policía aquí? Qué loco, no sabía, güey. Necesitamos ir a buscar balas. No, seas mamón. Está bien chido este pedo. Me gusta mucho el entorno de esta. Esta padre está entretenido y... Pues, siempre hay algo que hacer, ¿no? Como el nuevo Maintra, Maintra. En el cuellito. No, no es nada, pensé que había algo allá. Y luego, el problema sería encontrar a Grandulón otra vez. Es lo que estoy pensando, güey. Ya no tengo balas. Ya no he ido a pescar, güey. Tampoco. A ver. Voy a poner a ver más. Para la visión nocturna. Las chingas me las retino, ¿no? Por the win. Las lechugas no me las quiero comer, güey. A ver, agüita. No, pues, casi me sube todo. Eh, los jitomates tampoco. Sardinas. No, 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 no. Este, ¿qué es esto? Sopa de tomate, a ver. A ver, cuánto más. Y, pues, los tres, ¿no? Los panes tampoco los quiero gastar, güey. Saqué la canción con este pedo, güey, que no sube. A ver. Bueno, ahí la lleva, ahí la lleva. ¿Qué es esto? Frijoles. Unos frijolazos. Y listo. Y de volada se me subió la pinche vida, güey. Se hizo de las fogatas. Bien chévere, miau. Pues vamos a buscar balas, banda, porque... Si no, esto va a estar bien. En ching. ¡Niñaaaaan! ¡Niñoo! En corto, como bajas así, güey. Oh, creo que ahí hay un... Un grandote... Ah, no. Se hizo de ahí un grandote en marcha. Ah, no estaba aquí en la estación de policía, güey. ¿Dónde estaba? Ni me acuerdo dónde estaba, güey. um... Hospital... Bombé, cátom. Este pinche hospital casi nunca ha entrado. Pero pues igual, porque... No hay mucho. La verdad. Un jugo. ¿Cómo la agarramos? Ah, ya. Huevos, no man Si me lo voy a llevar Si me llevo el huevirri Porque si ayuda, a ver si necesito la lámpara Porque creo que es más molesto Es mucho mucho Más molesto Y en esa madre nunca hay nada No se ni para que la pusieron Farmacia Farmacia de la horroba Es aquí, ¿no? Es aquí Es una macana ¿Qué? Cobra, man Es el que traigo ahorita Chaleco, cobra No hay mucho, ¿eh? No hay mucho que digamos No hay mucho que digamos ¿Ahí hay algo? A ver Una Colt Están bien feas, güey Acá me vienen poquitas balas ¿Qué pedo? ¿Lol? ¿Ya vieron? Ay, güey, hijo de tu puta madre Está me espanto Está me espanto Estarle jugando al güey No mames, me siento bien gacho No mames, qué pendejo me vi A ver, pero déjame checar En los crafteos Puede ser tu propio rifle Pero nada ¿Para qué, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No hay mucho Mucho pedo Yo creo que hay que viajar en carro Estaría bueno viajar en carro Y irnos a una granja O algo así, ¿no? Creo que el pedo es que casi no hay carro Ahora vamos aquí al hardware A ver qué hay Creo que hay cosas buenas e interesantes Clavos, pues no Más clavos Hay otra de esas mierdas, güey No me cae ya Ah, me cae, eso sí me lo llevo La pala, la pala yo no sé para qué sirve, güey Si es para, de veras para acabar ¿Para qué, güey? O para pegar No, no sé, güey Ay, no hay nada Qué raro Mira, me podría llevar la patrulla No sé No sé si traigo gasolina A veces es el pedo, güey Si traigo el bidón de gasolina vacío Voy a ir a darle una vuelta Cobra Sí, cobra Sí, cobra Sí, cobra Y caro, eh ¿Qué das de experiencia? ¿Para qué, güey? Ok, cobra Cobra Por los pinches cartichos de cobra Y aparte Para acabar la de cagar ¿Para qué? Tengo sin idea A ver, déjame checar Era con esta madre Tengo balas Pero esto No está necesario Ah, si lo aquí tiene Pues Yo creo que vamos a ir por más ¿No? ¿Saben qué? Falta pasar al Al Ammonation Ammonation Bueno, no Aquí no es Ammonation Aquí es Bones Pasar al Bones, güey A ¿Cómo se llama? A este A ver si hay algo, güey Ya me quedé sin balas Otra vez Yo creo que ya lo más flexible Aquí es utilizar auto, güey Es Fortshot No, no Balas Ok, aquí vale Chidas Ah Fortshot es de un rifle, güey Colt No, pues no Este Pues bueno Vamos por gasolina Que está de este lado Sí, más a la cewella Necesitamos por la gasolina Ay, güey Hay culéis ahí De volada Kaboom Kaboom Estos tanquesillos de propano Explotarán Ah, qué laca Ok Aquí también hay un carro verde Pero me la tiré Nada más ir en patrulla O sea, yo creo que estaría hasta chistoso el pedo, ¿no? Estaría chistosísimo este desnueve Ok A ver, espérame Vamos a los crafte Bueno, aquí hay que llevarla Ya me las chingué todas, güey Chale, no seas mamón Pues no están tan lejos Una de las cosas de la otra Ahora, hay que checar a dónde vamos a ir, ¿no? También ¿Dónde estará bueno? ¿Dónde, dónde, dónde estará bueno? ¿Saben qué estaba pensando? O sea, necesito otro bidón de gasolina Porque así va a estar bien difícil, güey Si me quedo sin gasolina, ¿qué voy a hacer, güey? Ay, no seas mamón ¿Por qué tengo...? ¿Por qué tengo...? Tengo otro láser Ya se lo voy a poner de una vez Atención, lo voy a guardar ¿Para qué, güey? ¿Para qué chingados, va? A ver, vamos a ver el mapa La base militar no está tan lejos Es para allá, güey Puta, está al revés, tú, cabrón La granja Me voy a ir allá primero Allá está el fondo Vamos a ver qué hay, ¿no? Creo que no me ha gustado todo Ok, ya los veo O sea, desde aquí voy a ir Papá es que me la aplican Y luego va a estar más que machín A ver Barricadas No está tan mal No hay nada, güey 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 Ay, no seas mamila No, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada ¿Qué pedo? ¿Puedo llevar este pinche tanque? No manches Estaría pro Hay ganas de veras, estaba viendo que había Este, mods también para este Este pinche juego bien locochón We Pero necesito tener La tanta premium a huevo Así que creo que no, no se puede acceder No vale Ok Pues vamos a la base militaronche Gracias Gracias Y no tengo armas chidas como para matarlo No, muérete we Ahí está No seas mamá Mierda Y aquí está bien difícil Va a estar bien pinche difícil Matarlo we Aquí si se puede subir Miren estas torres A ver que hay por aquí Granada de humo Granada de humo Tengo una idea de como matarlo Pero no sé si funcione Ahora vamos a intentarla A ver una vez que estamos aquí Uy we Este es mamón Pensé que no iba a llegar Híjole we Está bien lejos Ah, yo creo que sí we Seguro que no hay tanto pedo A ver Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Tengo que ir para acá A ver Bueno, y funcionó Ok, y... A ver No mames No mames, ya lo mate No mames, ya lo mate No mames, ya lo mate No fue necesario tanto desmadre we Yo ya le iba a meter granadas Y la chingada y... Dragon, ¿qué? Ah, esa es este Una pinche ametralladora gigantesca we Pero no se ve mucho Ay, gracias por estar en la sangre No se ve ni madre we Láser táctico Otra granada Y ya Realmente no me dio mucho Pensé que me iba a dar otra cosa Más locochona Pero si me gasté balas como pendejo eh Pero pues como también le metí puro pinche critical Sin estar sorpresas Nooo No seas mamá No tengo espacio we Aguántenme tantito Bueno, voy a prender la luz Porque ya no veo nada Ya bandidos Ya estoy de vuelta Bueno, pues hasta que voy a dejar este episodio banda La verdad es que no conté el tiempo No, no se cuanto llevo grabado Pero bueno, hasta que voy a dejar el episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima con más un torne Gracias para ver el momento Gracias ¿se es alguien? Espero que te haya gustado